He sido muy, muy buen amor, sobre el mundo No sé que lo, ya confinó mi corazón Eso no fue un profesor, con tu amigo Recuerda mi bonita, y por favor no llores Amor, te lo repito, tú por favor no llores Porque me voy, me voy, me voy Amor, te lo repito, tú por favor no llores Amor, te lo repito, tú por favor no llores Amor, te lo repito, tú por favor no llores